Y mucha atención que en la ofensiva contra el crimen organizado por parte de las autoridades en todo el país se dejó como resultado 321 capturas en cuatro capitales y 25 departamentos. Sobresale el golpe al grupo delincuencial Los Mexicanos, donde cayeron su cabecilla principal alias Panda y 29 integrantes más. En una de las operaciones más importantes en Quibdó, en el Chocó, contra la estructura de Los Mexicanos, fueron capturados 30 de sus integrantes. El cabecilla de esta organización de extorsión especialmente, conocido como Panda. Estos 30 delincuentes estaban dedicados a la extorsión en la zona urbana de Quibdó, pero también en los sitios cercanos, rurales, a esta población. Extorsionaban a profesores, al comercio. También son responsables de atentar contra policías. Dentro de la investigación que se está llevando con la Dirección Antisecuestro y Extorsión, con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, se está recolectando información a partir de los hechos de violencia ocurridos precisamente en esa población. Las extorsiones oscilaban entre los 100 mil pesos y algunas a empresas mineras hasta 500 millones de pesos. Otro de los capturados, conocido como Pepe Ludo, cabecilla delincuencial del barrio Palenque, era quien coordinaba las actividades criminales por las rentas, producto del tráfico local de estupefacientes, de la micro extorsión, en la confrontación criminal con el Clan del Golfo. Esta es una de las, reitero, operaciones más importantes contra todos los integrantes de los mexicanos este año en Quibdó.